La mayoría de las motos llevan una cadena de transmisión que hay que engrasar y tensar de vez en cuando. Un mantenimiento sencillo que incluso podemos hacer nosotros mismos. Para realizar nosotros mismos este mantenimiento, lo primero que debemos hacer es levantar la moto usando su caballete central o uno universal. Aflojamos el eje de la rueda trasera, aunque no es necesario desmontarla por completo. Solo necesitamos que la tuerca quede floja. Pasamos ahora al tensor de la cadena. Aflojamos la contratuerca del tensor para poder moverlo libremente. Hacemos esto a ambos lados del basculante. Ahora movemos los soportes del eje la misma distancia, ya que en caso contrario la rueda podría quedar descentrada dentro del basculante. La tensión que debemos dejar en la cadena ha de ser la recomendada por el fabricante en cada moto. Hay que recordar que al sentarnos en la moto la cadena se tensa un poco más. Apretamos de nuevo las contratuercas de los tensores y para terminar engrasamos bien la cadena, con sprays o con un pincel y grasa específica.